Mira que ese flow te la vive, tú tienes la bermuda como la de Carlos Pibes Oye mi jefe, se te ve que tú alzas pesa, de pronto la barriguita te sale por la cerveza O por la comida que te hace tu princesa, pero veo que está jovencito La barba como Luis Fonsi, el que canta despacito Se ve que esta hembra te cocina rico, es el tu chocolatico, tu chocorramito Mira que tengo el talento que yo te lo explico, que él se toma la cruz Y la dama que está en Facebook, tal vez está en Youtube, pero mira Y que lo hacemos original, le lucen las trenzas, se le ven fenomenal Él toma las póker, ella toma las likes, pero mira que talento es lo que hay Se toma la cruz, tengo la virtud, grabas el video pa' que lo subas para Youtube Si quieres súbelo a Facebook y manda la solicitud, pa' que veas como le meto y tengo toda la actitud Oye patrón, que Dios te bendiga, me imagino que la de la foto es tu hija O que la tienes hasta en el celular, y cuando rapeo lo hago original Yo la veo y es igualita a ti, los mismos cachetes y la misma nariz Mira que llegaron los hechis, no se vara, que viva la gente que viene de sala Jefe, yo tengo la actitud listo pa'l party, con esa camisilla pareces un rastafari Mira que yo me espero, tienes cara de chicanero y barriguita de cervecero Bienvenido para el rodajero ¿Dónde viene la patrona? Ella lo imita, porque veo que es una paisita Yo que tengo el don, ella viene de Medellín, pero mira que lo hacemos con la emoción Que viva la gente de la ciudad de la eterna primavera Y se ve que esa paisa es una fiera Que si usted llega borracho, ella me lo deja afuera Pero todo bien papá, y yo nunca fallo Se ve que le gusta el tequila y montar a caballo Que viva el parcero con la nena de Medallo La sacamos de honrón Y si regalan el aplauso, que sea para Dios Ella lo entiendo